Yo tomo sacarina Pero no tomo sacarina porque me gusta Porque la gente se piensa que los gordos tomamos sacarina por culpabilidad Que desayunamos con chinillo y luego tenemos que tomar sacarina Para empezar a sentirnos bien Que estamos durante todo el día sintiéndonos culpables No, lo tomo porque me gusta Entro a un bar Ese bar que antes se llama bar de viejo si eres bar y punto Porque ya eres viejo Ese bar de pantalón negro, camarero, camisa blanca y valleta en mano Limpiando copas que igual te limpia copas que te hace el baño Ese bar Y le pido al tío un café con leche templada Que esa es otra Que para ellos café con leche templada Quiere decir café con leche que puedas meter la mano y no sacarla Eso es café con leche templada Y me lo trae con azúcar Y es muy fácil En sabor un sobre de azúcar corresponde a un sobre de sacarina Un sobre de azúcar y un sobre de sacarina Sencillo, uno a uno Y el tío me lo trae con dos sobres de sacarina Mirándome con una cara de asco De esa cara de asco que solo te puede mirar un camarero Cuando te pides una caña y te pone la cara de Te voy a poner de tapa lo que me salga de la polla Ven las bravas, te pongo unos cagahuetes Esa cara de asco Y me pone café con dos sobres de sacarina Ah, el puto gordo se ha puesto a dieta Necesitas un metadona No puede tomar azúcar Toma sacarina Toma toda la sacarina del bar A ver si revientas Eso me lo dijo a la cara No lo pensó que lo dijo Y la gente me hace sentir muy mal Cuando voy a comer con ellos Un restaurante, un menú del día Que yo soy mucho de mi menucito Mi primero, mi segundo, mi postre Y te pides Pues yo que sé Tu judía blancas Tu solomillo a la pimienta Con un cachito de pan Porque esa salsita está muy rica Y un flan de queso Y luego te pides un café cortado con sacarina Solo pido que tengáis respeto Para cuando estéis comiendo con un gordo Y se pide el café con sacarina Y miréis con una sonrisa en la boca Y no, se sienta mal Para los que estupan estevia no Estupan estevia Eso son unos gordapos Que no se aceptan a sí mismos La estevia Eso es una puta mierda Eso no vale para nada Eso, sí, eso Eso son las farmacéuticas Te lo meten Eso no Eso no